...es su caserina en el fondo de un pozo. Y el pozo está ubicado a una distancia de 70 metros de donde murió el mayor, Olivera, de un disparo en el pecho. No es un lapicero que a alguien se le perdió, es un arma. Es un arma que a mí me dijeron que es el arma con la cual habían asesinado a mi esposo. Esas son las palabras con las que a mí me dijeron. Es el arma con la cual su esposo ha sido asesinado. Eso le dije. Eso me dijeron. Y mira, es tan real que se me han mandado hasta la foto. Me han mandado a las ubicaciones donde fue encontrado el arma de mi esposo. ¿Un civil puede pensar que cayó la pistola y la caserina se salió? No. La Browning es la pistola más segura que puede haber. ¿No pueden decir que se cayó de casualidad? ¿Alguien la tuvo que sacar? La tuvo que sacar. En el mismo lugar que murió el mayor, casi a la misma hora, este técnico en retiro presenció hace ocho años el robo de fusiles en uno de los almacenes de la FAP. Él está seguro que pudo haber corrido la misma suerte que el mayor, Olivera. En una oportunidad estuve escondido por lo que es entre los hangares del Codewo y los hangares de las Palmas. Y presencié en forma sospechosa la presencia de un vehículo, un rojo, que se acercaba, apagaba la luz con dirección al SEMAG. Me aparté del lugar porque dije, se va a producir un robo, definitivamente acá. Al día siguiente me enteré que habían robado seis o siete fusiles de la prevención del SEMAG. Son circunstancias similares a lo que en una oportunidad pasé, hace siete años aproximadamente, y quizás el muerto puede haber sido yo. Y le tocó al mayor porque llegó después de los hechos, quizás. Y yo llegué antes de los hechos y me aparté de esos hechos. La policía intenta cerrar el caso con la conclusión de un suicidio. Poco importaron las opiniones de expertos forenses que hablaban, sin dudar, de un crimen. ¿Se puede decir que él disparó el arma? No, él no disparó el arma. ¿La bala? ¿Qué es la bala? No está. Ah, se fue. Porque las balas que yo sepa no se van corriendo. Él tiene que haberlo movido. ¿En vida o muerto? No, casi necesariamente en vida. O en el estertor de la muerte. O sea, pudieron haber jalado el cuerpo. Claro, claro, definitivamente. Eso sí es posible. Era imposible que con su formación militar, el mayor FAP se matara de un tiro en el pecho. El Ministerio Público también habló de un disparo a distancia. La prueba de absorción atómica arrojó negativo. Los documentos que lleva en mano serían estrictamente confidenciales. ¿Esos informes, cómo los has obtenido? Yo estoy haciendo el papel de lo que la policía debería de hacer, de investigadora. Esto me lo han hecho llegar a mi casa. Son tres informes sin sellos que habrían sido dirigidos a los más altos oficiales de turno el sábado 4 de agosto pasado. Serían la única prueba del hallazgo. Tengo el agrado de dirigirme a este comando a fin de informar sobre el hallazgo de una pistola con caserina, la cual se encontraba sumergida en el fondo del pozo de agua del hangar 1007. Bueno, Americana Televisión Panorama específicamente ha pedido información respecto al hallazgo de esta pistola, pero hasta ahora no nos han respondido, así que de manera personal vamos a pedir esa información. ¿Alférez, nos puede responder una preguntita corta? Parece que la Fuerza Aérea no quiere responder a una pregunta tan sencilla como es si es que se halló o no un arma el sábado pasado tal como está denunciando la viuda del mayor, Olivera. Acá está. Acá está, mire. Solamente quiero esclarecer la muerte de mi esposo. Y olvidarme que la Fuerza Aérea existe. Yo ya no quiero llorar. Pido a Dios que me dé fuerza para no llorar. Pero no puedo. No puedo. Soy un ser humano. Soy un ser humano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Carla Ramírez, de Panorama. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mayor Salisa. ¿Qué tal? La señora, usted debe conocer a la señora Elizabeth. Soy el mayor Olivera. Tenemos informes sobre el hallazgo de una pistola el sábado pasado aquí por el hangar 1007. Lo único que yo puedo decirle es que nosotros ahorita estamos fuera de la labor. ¿Usted es mayor? Salisa. 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 No puedo decirle nada en este momento. Muchas gracias. Suerte, que usted tenga suerte en su trabajo. Rabia e impotencia total. Ok, Elizabeth. Ojalá, señor, que a ustedes algún día no les pase lo mismo que les pasa a mi esposo. Sus esposas no estén pasando por lo que yo estoy pasando. Ojalá que Dios los cuide. La han tildado de loca. Han corrido injurias contra ella y rumores sobre su esposo. Igual no piensa claudicar. Acá está el arma. Este es el arma. Porque la gente que me llamó no va a ser tonta de decirme que este es el arma con la cual mi esposo ha sido asesinado. El asesino está adentro. A mi esposo lo mataron gente de adentro. Gente de la Fuerza Aérea. Gente que tiene uniforme de la Fuerza Aérea. Ellos lo mataron a mi esposo. Me tiraste tres meses. Repite, insiste que su lucha tiene un nombre, el de su hijo, y una memoria, el de su esposo. Vamos a poncharle la cara de felicidad del papá. Ahí está. Ese es el papá. Ese es el papá. Él es, él es. Está bien desgracia, pero... ¿Qué significa este hallazgo para usted? Que mi esposo me está ayudando desde el cielo. Que mi esposo está diciéndome a gritos que le limpie su memoria. Porque jamás mi hijo va a crecer con esa idea de que él no quiso verlo crecer. Él me está pidiendo esto y por eso no voy a descansar. No voy a descansar. El papacito de mi vida. Amor de mi vida. Mi pajarito lindo, mi bebecito. El papacito. Esta no es una denuncia contra la institución, pero la Fuerza Aérea podría colaborar entregando, por ejemplo, los videos sin editar de las cámaras de vigilancia de aquella noche, que hasta hoy, dicho sea de paso, no han sido entregadas al Ministerio Público, a pesar de las numerosas veces que éste ha hecho el requerimiento. Creo que esa es una deuda pendiente que tienen con la viuda y, por supuesto, con el oficial fallecido.